Tener una buena presentación, ellos venían jugando ya llaves, eso da un plus, porque esta clase de partidos son diferentes a los de la liga local, pero creo que el comportamiento línea tras línea hoy fue muy bueno. ¿Cada vez se encuentran más? Totalmente, el profe lo ha dicho, lo sentimos nosotros, cada vez el equipo está mucho mejor, futbolísticamente hablando, a nivel físico, esperamos seguir de esta manera y lo más importante es seguirlo demostrando en cada partido. ¿Con la línea de 3 se siente cómodo como arquero, Robinson? Yo siempre he dicho, el grupo que tenemos es homogéneo, el compañero o el jugador que juegue para mí me va a brindar tranquilidad, los esquemas hacen parte de la preparación, sea una línea de 4 o 3, se trabaja en la semana y brindan tranquilidad porque el trabajo se realiza a cabalidad y a conciencia. ¿Qué ha venido mejorando Santa Fe, Robinson? Creo que el mismo trabajo en la semana, nos está dando a la pauta del ritmo de juego, de sentirnos mejor físicamente y a la vez de encontrar esas conexiones, esas sociedades dentro del campo, las cuales nos están dando muchos resultados. ¿Cómo se maneja esta diferencia de 2 a 0 en Asunción? Salir a jugar como si fuéramos 0 a 0, somos conscientes que el hecho de que hoy hayamos sacado el arco en 0 es algo muy bueno y tenemos que ir a buscar un gol y eso se hace solo buscando el arco contrario. ¿A qué se debe, Robinson, que ustedes a esta altura del semestre sientan que están despegando en la oficina? Son diferentes los ritmos del torneo, lo que es la Liga Águila, lo que es la Copa Águila y ahora la Sudamericana. Creo que si me vas a escoger, prefiero llegar a esta instancia de los torneos en un mejor ritmo. Entonces así lo sentimos, trataremos de seguirlo mostrando y sobre todo seguir cosechando triunfos. Bueno, un abrazo, feliz noche.